NOSYBITES NOSYBITES ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Goncaro y esto es NOSYBITES Hoy en este NOSYBITES especial de fin de año tengo los 10 mejores videos del pop rock venezolano en este 2015 así que prepárense, esta es mi lista esta es mi opinión personal y mosca si les gusta, chevere, comentenlo y compartanlo hay que hacer la contación de que no va a aparecer ningún video dirigido por Nolo Gómez porque Nuno solo dirige a Chile y Nache esa gente que tiene plata y el rock nacional, plata no te quita En la posición número 10 conseguimos a los O'Kills que sacaron su disco americana y una de sus mejores canciones es lo mejor, lo peor, pero el video no es tan bueno luego sacaron el video de Tiempo que está mucho mejor abajo en DF por mi gran amigo Henry Cuica así que en la posición número 10 O'Kills con Tiempo El tiempo me dejó y me volví a cansar para enseñarme a ver lo que dejé de hacer posición número 9 directamente de Barquis Cemento para ponerle un poco de sabor, color a esta lista, aquí está Casero Loops con el tema Se Prende, material de su nuevo disco música para cruceros, acá en este Top 10 En la posición número 8 llega Enciclopedia que lanzó este temazo llamado Los Locos tiene un muy buen video así que bueno, aquí se los dejo en la posición número 8 Enciclopedia yo quise verte reír yo quise verte llorar yo quise verte sufrir yo quise verte sufrir pero también olvidar para que fueras feliz y para que al final no tuvieras que fingir no tuvieras que fingir para que fuera real en la posición número 7 aparece Famas Loop que me sorprendió con este tema a últimos días del año un tema bastante salzoso pero muy bueno queda justamente en la jack en el que esta Famas Loop con no pasa nada con este palo de agua no, no, no pasa nada no, no, no pasa nada en la posición número 6 en la posición número 6 los raguayana han sacado este video llamado a tu nombre es una gran canción pero donde yo no se donde sacan estas mujeres los raguayana que bueno chico por favor cualquier millenian debe tener esa mano pero aquí esta posición número 6 raguayana a tu nombre yo lo he hecho a tus nombres en la posición número 5 coloco la única chica que aparece en esta lista de hecho ella tiene rato que no vive en Venezuela esta residencia en España para sacar un disco maravilloso llamado Dilemas su tercera producción y es Georgina Georgina tiene esta canción llamada Super Mujer y este tema esta muy muy cool en la posición número 5 que esta Georgina que todo va genial que ha sido fácil que a mi disimular se me da muy bien si quieres te digo que estoy muy bien que haberlo dejado fue lo mejor que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió bien si quieres te digo que estoy muy bien que nunca me habia sentido mejor que somos amigos y que cuentas conmigo en la posición número 4 los caramelos de cenudos han regresado este año con el disco 8 y bueno sacaron este video que esta increíble donde los dirige Carlos y Tolman y esta muy muy cool el tema se llama Secreto es la posición número 4 no se porque yo a ti te extraño tanto no se porque me tienes en las nubes esto se porque esto sube esto sube esto sube en la posición número 3 aparece desde Mel y a Charlie Pappas sacaron dos videos maravillosos el de Melina que es una gran canción pero yo voy a colocar en la posición número 3 a tema de Vengada que es una maravillosa canción en las mejores del año y tiene este gran video posición número 3 Charlie Pappas un enigma para resolver antes de estar que se extinga la bengala que se acaba de encender que se extingan las señales para desaparecer las señales van a desaparecer las señales van a desaparecer en la posición número 2 en la posición número 2 aparece Rodrigo Solo conocido como el vocalista Vinilo Versus sacó su disco solista y tiene una de las mejores canciones del año llamada tal vez el barco no segunda el video está muy cool lo coloco en la posición número 2 también pueden buscar la versión en vivo junto a Laura Guevara pero aquí está Rodrigo Solo la versión número 2 Odio defraudarte pero hemos sido parte de una sátira constante y dividida y si algún día nos logramos balancear tal vez no se hunda el barco y en la posición número 1 de mis 10 mejores videos internacionales del pop rock del 2015 Los Mesoneros Los Mesoneros han regresado con este temazo llamado El Paraíso un video maravilloso un dato super cool de este video que al final ustedes pueden notar cuando están como todo el mundo muerto tirado hay unos chicos que tienen puestos los trajes de los mesoneros que usan los mesoneros como que los primer discos no eso que le veo florecente para que pillen eso entonces aquí está una de las mejores canciones del año y una buena evolución para los mesoneros así que en mi posición número 1 de los 10 mejores videos del año El Paraíso de los Mesoneros no era cuestión de una necesidad no es normal rechazo al paraíso no es normal no soy único en su lista pero yo soy soy el primero en decirle no no es amor cuando pienso en ti espero que les haya gustado si les gustó ya lo saben tienen que comentar compartir y suscribirse a nuestro canal oye pero antes de terminar este No Si Bye quiero despedirme en 2015 de esta manera internet internet amo el internet al 2015 lo troleamos hasta más no poder hey internet internet bendito el internet memes hashtag vacilamos suena el internet la niña del sebas maduro lo chupó una huevón azulay mi felix no ganó el vestido era azul y el reto del condón Colombia no te vistas fue que el negro se peló hey internet internet sueña en internet joana houseman es famosa por el internet 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 evito el internet pasta de diente no le vendieron a la señora en internet chavos 2015 con tus hello de abel y el negrito este confundido con Donald Trump todo loco y Ramos Ayun victorioso con la divasa fuera del closet y calvito te jodieron cachorro una huevón habla de mi y la coñaza Rodrigo Capriles celebrando y Maduro chupando internet internet que grande el internet a las tibajas les desea el super consejito de internet hello internet internet bendito internet y yo les deseo todos un feliz dos niñes y seis no si no si no si no si ee